Música En mi destino, y en mi pecho, vencido por la fecha, lloradás amargamente por tu ausencia. Vamos a ser nuevos, nos estamos pegando, el cantar pero nos pegando. Música Y en mi destino, y en mi pecho, vencido por la fecha, lloradás amargamente por tu ausencia. Y en mi destino, y en mi destino, nos pegando, vencido por la fecha, lloradás amargamente por tu ausencia. Música Y en mi bello despido por las penas, llorarás al barragamente por tu semilla. Y en mi bello despido por las penas, llorarás al barragamente por tu semilla. Y en mi bello despido por las penas, llorarás al barragamente por tu semilla.